Ahora vamos a mostrar un nuevo script de Jailbreak para que puedan aquí farmer automáticamente su dinero y hacer muchas otras cosas más Así que bueno, vamos a ver la descripción de este video donde dice descargar script, nos saldrá esta ventanita de aquí Le damos a descargar, esperamos aquí 5 segunditos Le damos aquí a descargar, le damos aquí donde dice free access Completamos esta oferta, le damos aquí donde dice doblo Y se nos descargará este .zip, vamos a abrirlo Y como ven se nos abre esta aplicación, vamos a darle aquí a siguiente, rechazar Y le damos aquí a ejecutar Ahora se nos descarga este blog de notas, vamos a abrirlo Y aquí dentro tendremos el script, así que lo único que tenemos que hacer ahora es darle aquí a seleccionar todo Le damos aquí a copiar y lo pegamos en nuestro exploit Si usted no tiene ningún exploit, le dejaré el matplot de abajo en la descripción Y arriba a la derecha en una ventanita emergente donde podrán descargarlo Así que bueno, vamos a ir al Jailbreak Bueno y para como ya estamos aquí en el Jailbreak con el matplot aquí abierto y el script pegado Así que vamos a darle aquí a la jeringuita Le damos aquí a ejecutar Bueno como ven se nos abre esta ventanita de aquí donde tendremos todas estas opciones ya listas para utilizar Tenemos esto que es como un aimbot, como no tenemos ningún arma así que no lo vamos a utilizar todavía Vamos a darle aquí donde dice visuals que es para ver a través de las paredes Le damos aquí a enable para habilitarlo Le damos aquí a change Pulsamos todas estas cosas de aquí Todo, todo, todo Y como ven ahora vemos todo lo que está como ven en estas flechitas Son los jugadores que están alrededor de nosotros Podemos ver aquí que ese es un prisionero Ahí va otro prisionero Y podemos ver la vida, cuántos metros están de nosotros y cosas así También tenemos esto de donde dice player Podemos darle aquí donde dice well speed Y como ven ahí nos sube la velocidad de movimiento Tenemos esto de jump power que también es para saltar más alto Como ven ahí Pero como ven tenemos el ragdoll Así que tenemos que desactivar eso Tenemos que darle aquí donde dice anti ragdoll Y ahora ya no nos pasará nada cuando saltemos de tal magnitud Como ven ahí como que se nos abre un paracaídas También donde dice weapons Tenemos aquí para tener todas las armas del juego Como ven nos vamos a darle aquí donde dice give all guns Nos da todo lo que nosotros podemos tener en el jueguito Como ven ahora podemos disparar y todo eso Tenemos balas infinitas también si vemos ahí abajo a la derecha También tenemos esto para hacer las balas full automáticas Pulsamos ahí y como ven ahora tenemos Uy una pelea épica Como ven ahí ya lo destruimos porque nuestra arma es automática No es una pistola normal si nosotros presionamos Como ven podemos presionar infinitamente También tenemos esto de instant hit Que es para que apenas nosotros cliquemos Ya le esté llegando la bala al policía No importa donde estemos También tenemos esto aquí de los vehículos Que es para spawnear vehículos O con el vehículo que está aquí afuera de la prisión Volar y hacer cosas así También tenemos esto de roveris Que esto es lo más interesante Como ven tenemos aquí nos sale si está abierto el banco Si está cerrado o qué cosa está abierta para ir a robar O si tenemos algún airdrop Vamos a darle aquí donde dice airdrop Vamos a darle a enable Y ahora nos va a teletransportar si es que hay algún airdrop por el mapa Como ven ahí ya encontró un airdrop Y nos está teletransportándonos hacia ese airdrop También tenemos aquí las otras opciones que son de las otras cosas Como ven del casino que remueve los lásers Esto es para la caja fuerte Y todas estas cosas de aquí Así que bueno vamos a esperar aquí A que vaya a recoger el airdrop Que lo pilló esta cosa Bueno y bueno como ven ahí está ya recogiendo el airdrop Así que bastante épico Espero que les haya gustado este videito Suscríbanse, comenten, denle like Y hasta la próxima Adiósito